Por la Señora de la Santa Cruz de nuestros enemigos, el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Irá cía para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En la meditación anterior salía esa respuesta de Cristo al Padre en el huerto de los olivos. Abba Pater. Este modo de orar expresa la esencia y la identidad del Hijo de Dios. que no solamente se dirige a su Padre con la palabra o con la expresión Padre, sino también Papá. es, bueno, a mí me llamó la atención cuando estuve en Tierra Santa, la única vez que he estado, escuchar a los niños hebreos o judíos, si quieres, esa expresión, Abba. Pues es lógico, le llaman a su Padre, Papá, igual que en esta tierra llamamos Papá o en otras tierras, pues le llaman algo similar. Es un diminutivo cariñoso y sencillo. Es el abandono y la confianza de un hijo con su padre. Y además, en ese momento tan tremendo como es Gesemarí, ¿no?, de la tentación tan grande que tenía Cristo, que le llevó incluso, pues, a sudar sangre. Y, a la vez, pues es abandono en la voluntad del Padre. Por eso, nosotros saber que Dios nos quiere como un Padre quiere a sus hijos y da la vida por ellos, es el gran misterio de la filiación divina. Y, como decía San José María, somos portadores de la única llama capaz de encender los corazones. Los portadores de la única llama capaz de encender los corazones. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y lo que tenemos que hacer es acudir a Jesucristo, el Hijo, unigénito del Padre, para aprender a tratar a Dios Padre. En la Carta de Octubre de 2020, el prelado de la obra, el Padre, don Fernando, dice, y si la santificación del trabajo es quicio de nuestra santidad, a veces tengo que explicarle a los niños qué significa quicio, pero explico de cara a hablarles de las virtudes cardinales. Y yo digo, la virtud cardinal es cardo, quicio. Entonces, los chavales se pierden un poco, no entienden esas palabras ni la palabra cardo, la entienden, a lo mejor cardo, vete a saber, si alguna vez han estado en el campo, los cardos borriqueros, pero poco más, y quicio. Pues, decía el Padre, y si la santificación del trabajo es quicio de nuestra santidad, el sentido de la filiación divina es fundamento. Filiación que es, por la gracia santificante, nuestra introducción en la vida divina de la Santísima Trinidad, como hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. En la realidad. La realidad que Dios nos ha, no solamente nos ha dado a conocer, sino que nos ha hecho realidad en nuestra vida, en modo plástico. Nos ha introducido en la vida divina. Se ven en la cabeza cuántas veces el hombre quiere ser Dios, ¿no? Y creo que hoy o ayer volvió esa nave espacial, que no sé cómo se llama, de privada, que ha dado por ahí un paseo por el espacio, y que los astronautas, siempre multimillonarios, pues han podido salir un poquito y dar un paseo alrededor de la nave y tal cosa. Y volvieron ayer, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo va merizando, porque va en el mar, y que si cuatro satélites, digo cuatro satélites, cuatro paracaídas le va frenando y tal, y bueno, tal aquello un montón, pero al final grandes aplausos, porque se han salvado, es decir, que han vuelto vivos, y no se han... Pues sí, el hombre sigue dando pasos cada vez más interesantes, pero muy complicados y muy lentos. En cambio, Dios no quiere que busquemos hacernos dioses por nuestros propios méritos, sino que Él mismo nos adopta como hijos. Y decía San José María en una carta que cita el Padre del año 67. Por la gracia bautismal hemos sido constituidos hijos de Dios. Con esta libre decisión divina, la dignidad natural del hombre se ha elevado incomparablemente. Y si el pecado destruyó ese prodigio, que ya lo vivían Adán y Eva, la redención lo reconstruyó de modo aún más admirable, llevándonos a participar todavía más estrechamente de la afiliación divina del verbo. Esto que más bien parece un cuento, pero que no, que lo relataba este sacerdote amigo, ya fallecido, en Galicia, a las niñas del colegio donde estaba de capellán, le decía uno de los hijos de un ministro de educación va a examinarse. Cuando vuelve a casa, su padre le pregunta cómo le ha ido. Muy bien, papá, responde el chaval, saqué sobresaliente en todas. Yo recuerdo mis exámenes que tenía orales cuando estaba también pequeño. Estupendo, dice el padre. ¿Y qué te preguntaron? Me preguntaron si era hijo tuyo. Pues sí, eso es lo que tenemos que avalar nosotros cuando vamos a hacer un examen, un examen de conciencia o cualquier examen. Somos hijos de Dios. Sobresaliente por ser el hijo del ministro, no, porque somos hijos de Dios. ¿Qué méritos tenemos nosotros? Ninguno. Tampoco el hijo del ministro tenía ningún mérito para sacar sobresaliente, pero era el hijo del ministro. ¿Qué ministro tenemos nosotros? Ninguno. Pero Dios nos ha querido pues escoger como hijos suyos. Al ser el fundamento, la afiliación divina da forma a nuestra vida entera y nos lleva a rezar con confianza de hijos de Dios, a movernos con la vida con soltura de hijos de Dios, a razonar y decidir con libertad de hijos de Dios, a enfrentar el dolor y el sufrimiento con la serenidad de los hijos de Dios, a apreciar las cosas bellas como lo hace un hijo de Dios. En definitiva, la afiliación divina, decías a José María, está presente en todos los pensamientos, en todos los deseos, en todos los afectos. Es verdad. Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles qué dice la gente del hijo del hombre, pues que si uno que si es que si es el profeta tal, que si es el profeta cual, que si es Juan el Bautista, que acaba de ser pues martirizado por Herodes y vosotros ¿quién decís que soy yo? Nosotros nos podemos preguntar no solamente qué decimos de Jesús, sino también qué decimos de nuestros mismos. Realmente ponemos por delante soy hijo de Dios, ponemos por delante cuando venga pues no sé, la contradicción externa cuando venga la enfermedad, cuando venga lo que tú quieras. Soy hijo de Dios que a veces nosotros pensamos bueno, me estoy enfrentando al mundo, me estoy enfrentando al mundo y a las realidades del mundo y hay que intentar vencer todo eso. Pero soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. No me enfrento al mundo si querés o no me enfrento a las circunstancias concretas o no voy haciendo esto o lo otro como sino como hijo de Dios. Y voy avalado, voy sostenido, voy apoyado en que soy hijo de Dios. Y por eso tratamos a los demás como lo que son hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice San Pablo. No solamente soy sino que somos. Y ese testimonio es en nosotros el amor filial a Dios que lleva consigo el amor y la preocupación y la solicitud por los demás. El Papa Francisco lo decía en una de sus encíclicas otros otros beben de otras fuentes. Para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Señor, muéstranos al Padre te dijo Felipe muéstranos al Padre nosotros pedimos ahora que nos muestres al Padre que nos muestres el rostro del Padre que nos muestre la realidad del Padre de ese Padre nuestro y que nos lo muestre pues ya digo en el día a día en el día a día que siempre tiene sus picos y sus valles y a veces tiene sus pequeñas cimas pues en ese día a día muéstranos al Padre. Benito 16 escribía Jesús no nos dice algo sobre Dios no habla simplemente del Padre sino que es revelación de Dios porque es Dios y nos revela de este modo el rostro de Dios. San Juan en el plodo de su Evangelio escribe a Dios nadie lo ha visto jamás Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Un modo muy claro ¿verdad? Jesucristo nos muestra al Padre y no solamente nos muestra al Padre en esa oración en el huerto de los olivos sino en tantos momentos de su vida en toda su vida muéstranos al Padre lo podemos repetir al Señor en esta oración en tu comportamiento Señor en todo lo que vas diciendo haciendo o en tus silencios también porque el Señor también tiene silencios muéstranos al Padre y dice continúa diciendo Benito 16 Quisiera detenerme en este revelar el rostro de Dios al respecto San Juan en su Evangelio nos relata un hecho significativo que acabamos de escuchar acercándose la pasión Jesús tranquiliza a sus discípulos invitándoles a no temer y a tener fe luego entabla un diálogo con ellos donde habla de Dios Padre y en cierto momento el apóstol Felipe pide al Señor Señor muéstranos al Padre y nos basta Felipe es muy práctico y concreto dice también lo que nosotros queremos decir queremos ver muéstranos al Padre pide ver al Padre ver su rostro la respuesta de Jesús es respuesta no solo para Felipe sino también para nosotros y nos introduce en el corazón de la fe cristológica el Señor afirma quien me ha visto a mí ha visto al Padre en esta expresión se encierra sintéticamente la novedad del Nuevo Testamento la novedad que apareció en la Gruta de Belén Dios se puede ver Dios manifestó su rostro es visible en Jesucristo el catecismo de la Iglesia Católica hablando de la parábola del Hijo Pródigo dice solamente Cristo nos puede revelar cómo es el corazón del Padre se está refiriendo a la parábola del Hijo Pródigo ¿verdad? pero es que Cristo en todo momento nos está revelando cómo es el Padre no solamente el que acoge al Hijo que vuelve a la casa después de haber tirado toda la herencia y que vuelve pobre y miserable pidiendo que le trate al menos como a uno de los jornaleros sino es el que también recibe al Samaritano que viene vuelve para dar gracias por haber sido curado de la lepra y es el que acoge al Bartimeo y le pregunta ¿qué quiere? Señor que vea pues es el Padre porque Cristo nos revela el rostro del Padre pero nos revela porque es de carne como nosotros y tiene que actuar por la tierra recorriendo los caminos de la tierra no solamente vemos a nuestro hermano mayor sino vemos el rostro del Padre esta es otra anécdota pero me parece que esta no si no sé si la saqué también de creo que no la saqué de este de C. Sacerdote Coruñés un día un padre llevó a sus hijos a comer a un restaurante el más pequeño seis años de edad preguntó si podía bendecir él al sentir el padre el niño dijo Dios es bueno y poderoso gracias por los alimentos y yo estaría aún más agradecido si papá nos diese helado para el postre amén junto con la risa de los clientes que estaban cerca una señora comentó con desagrado eso está muy mal los niños de hoy en día no saben rezar ¿a quién se le ocurre pedir a Dios un helado? nunca había escuchado nada igual siempre aparece la típica señora así respondona al oír esto el niño empezó a llorar y preguntó a su padre papá lo hice mal ¿está enojado Dios conmigo? el padre le dijo que le había hecho muy bien y que seguramente a Dios le había gustado un señor de edad otro de los que estaban escuchando se aproximó a la mesa guiñó un ojo al pequeño y le dijo yo sé que Dios pensó que ha sido una excelente bendición ¿de verdad? le preguntó el niño por supuesto susurrando añadió sin que la mujer le entendiera muy mal ella nunca pidió helado a Dios un poco helado a veces es muy bueno para el alma pues efectivamente el padre terminó dándole helado porque creo que todo el restaurante quería invitar al niño helado y el niño tomó helado pero el niño cuando recibió su helado y sin decirle sola palabra avanzó hasta ponerlo al frente a la señora y le dijo tómenlo es para usted el helado es bueno para el alma y mi alma ya está bien yo creo que parece una leuta un poco rebuscada ¿verdad? bastante retorcida pero bueno pero igual que decía en la meditación anterior que no sé cómo enseñarle a los niños a hacer oración me parece que es un buen modo también de enseñarle a hacer oración este porque el niño lo que quiere es helado y se lo pide a Dios claro te recuerdo una una primera comunión que le pregunté a la niña que estaba un poco triste que porque estaba triste me dijo que le haya pedido como regalo de esa primera comunión un caballo blanco y dije me parece que no te lo va a dar eso es lo que yo pienso pero pero yo lo estoy pidiendo y bueno mujer tampoco lo importante es que vas a recibir a Jesús y ahí nos quedamos de luego no recibió el caballo blanco como regalo pero recibió algo más grande que era el mismo Cristo el mismo Jesús Señor muéstrados el rostro de Dios danos a conocer el nombre de Dios en la oración sacerotal en la última cena tú Señor te diriges al Padre y le dices he manifestado tu nombre a los hombres he manifestado a conocer tu nombre cuando alguien en esos tiempos hablaba del nombre de Dios significaba Dios el mismo Dios como aquel que está presente entre los hombres el nombre no indicaba simplemente un aperativo un modo de indicar quien es sino la esencia por eso el mismo Cristo le cambia el nombre a algunos y ya en el Antiguo Testamento también cambia el nombre cuando Moisés le pregunta a Dios quien es para ir a los judíos a los hebreos le dice yo soy el que soy no le dice otra cosa es Dios el que es por eso quien ha visto al Padre quien me ha visto a mí ha visto al Padre le dice el Señor quien lo vea a él quien vea a Cristo también ahora escondido en el salario vea al Padre si Cristo escondido en el salario que no manifiesta que no manifiesta nada perdóname la expresión que no parece que esté haciendo nada que está en el salario pues el Padre también puede parecer que no hace nada que no le tocamos que no le vemos que no le oímos pero está está y está presente claro que está presente seguir a Cristo en el Evangelio de San Lucas es significativo el pasaje tantas veces lo he meditado de los discípulos de Maús que reconocen a Jesús al partir el pan pero preparados por el camino hecho con él primero han recorrido el camino con él sin reconocerle y después cuando Jesús hace la demanda de continuar ellos le animan le invitan a que permanezca con ellos y así le reconocen al partir el pan también nosotros también nosotros por supuesto que llegamos a la Eucaristía pero también hemos de sentir esa presencia de Cristo con nosotros en el camino y tenemos que decir bien viniendo aquí a estar con él que se quede con nosotros es el modo de decirle ya te has quedado en el salario yo quiero estar contigo vengo a estar contigo quédate con nosotros por eso la Eucaristía es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios ahora entramos en esa relación íntima con él y aprendemos al mismo tiempo a dirigir la mirada hacia el momento final de la historia dice el Papa Benedito XVI cuando él nos saciará con la luz de su rostro todo eso aparte de las palabras que he ido recogiendo de Benedito XVI son de una una homilia suya en que va comentando el rostro de Dios Señor que descansemos en la filiación divina contigo que nos apoyemos en ese Dios Padre contigo que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo contigo la confianza que da la filiación divina por eso San Agustín que fue teniendo una vida bastante agitada de una manera muy bella dice ¿qué puede él en efecto negar a la oración de sus hijos cuando ya preamente les ha permitido ser sus hijos? ¿qué puede el Padre negarnos a nosotros que somos sus hijos cuando él previamente ha permitido que seamos sus hijos? él ha dado el primer paso él nos ha acogido como hijos es él si hablando de la oración te citaba pues esa carta apostólica nuevo milenio y neunte de de Juan Pablo II pues Juan Pablo II dice en la carta apostólica nuevo milenio y neunte expresé el deseo de que la iglesia se distinga cada vez más en el arte de la oración aprendiéndolo siempre de nuevo de los labios mismos del divino maestro y el Papa añade rezar con los salmos el Padre Nuestro falsilla de la oración de los hijos San José maestro de la vida interior también y decía Juan Pablo II es interesante una estupenda carta que San Atanasio escribió a Marcelino en la primera mitad del siglo IV mientras la herejía arriana no olvidemos eso en que estábamos inmersos una herejía bueno estaban inmersos una herejía arriana que dominaba atentando contra la fe en la divinidad de Cristo y entonces Atanasio le escribe a Marcelino y frente a los herejes que atraían hacia sí a la gente también con cantos y plegarias que respondía muy bien a los sentimientos religiosos el gran padre de la iglesia se dedicó con todas sus fuerzas a enseñar el salterio transmitido por la escritura así al padre nuestro la oración del señor por Antonio Macía se añadió la pasis que pronto se hizo universal entre los bautizados de la oración de los salmos porque no es una cosa sentimental es una oración que nos enseña el propio Dios porque los salmos han sido inspirados por Dios y de ahí viene la costumbre de que la iglesia haya ido recibiendo los salmos para la oración y está en la liturgia de las horas que van repitiendo los 150 salmos y de ahí viene también con el tiempo a los que no sabían leer pues rezar la 150 de María del Rosario es un modo de aprender de la inspiración divina del modo del Padre de enseñarnos a rezar no solamente Cristo nos enseña a rezar con el Padre nuestro que también lo repetimos en la liturgia de las horas y por supuesto en el Rosario sino también Dios Padre antes nos ha enseñado a rezar con los salmos con los salmos es la región de la litúrgica la liturgia de la iglesia que quiere que nosotros recemos como Cristo nos pide rezar constantemente convertir todo el día en una oración por supuesto la oración más importante es la Santa Misa y nuestro Padre nos animaba a rezar con la liturgia que no era un conjunto de preceptos dirigidos solamente a dar solenidades a ciertas ceremonias sufría cuando el modo de celebrar los salamentos y demás acciones litúrgicas no estaba verdaderamente al servicio del encuentro de las personas con Dios y con los demás miembros de la iglesia una vez todo esto está recogido en la edición crítica de Camino una vez tras asistir a una celebración litúrgica escribió en sus apuntes íntimos mucho clero el arzobispo el cabildo de canónigos los beneficiados eso un día explicaría lo que son los cantores los sirvientes y monagos magníficos ornamentos sedas oro plata piedras preciosas encajes y terciopelos música voces arte y sin pueblo cultos empléndidos sin pueblo ¿por qué? porque echaba de menos pues realmente la participación del pueblo la realidad del pueblo tan necesaria para que el pueblo a través de la liturgia rezara para que el pueblo a través de la liturgia se metiera en la vida cristiana y sobre todo fuera preparando la liturgia celestial porque no olvidemos que la celebración de los oramentos era así se titula en el Catecismo de la Iglesia Católica la participación del misterio de Cristo ese misterio de Cristo que se nos desvelará en el cielo acudimos a la Santísima Virgen ella también canta canta en el magnífico ese canto de alabanza a Dios Padre también pues a su Hijo evidentemente y al Espíritu Santo acudimos a ella para que también ella nos ayude a levantar nuestro corazón a Dios Padre gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí